La Municipalidad de Quilmaná comunica a la población los trabajos que se han llevado a cabo. Se ha culminado la ampliación del sistema de alcantarillado en el Fundo San Martín. 8 de diciembre, ampliación de agua potable y alcantarillado en el sector Los Inocentes. Mejoramiento de 10 kilómetros de vía de acceso entre San José y La Huerta, así como la construcción de 13 puentes. También se ha mejorado la vía Cinco Esquinas, Roldán, culminación del parque en el centro poblado Los Ángeles y la asociación popular Alto Quilmaná. Mejoramiento del parque y colocación del área verde en Vistalegre. Ampliación del muro de incontención en el mirador turístico en el anexo de Miraflores. En Seguridad Ciudadana están instalados alarmas inteligentes, así como la implementación de varas luminosas, linternas, silbatos, gorros y chalecos a las juntas vecinales en anexos del distrito. Ya se encuentra en proceso de licitación la pavimentación de la Avenida Lima y pronto tendremos un nuevo asfaltado. Se viene trabajando los proyectos de electrificación en la Nexo Angola, Santa Luisa y el Huerto de Quilmaná. También se viene formulando el perfil del proyecto para la construcción de nueva infraestructura de la institución educativa Miguel Grau. ¡Trabajamos juntos! José Caico, alcalde de Quilmaná.